Bienvenidas a MuyMari, hoy es otro miércoles de reflexión, la reflexión de hoy se titula ¿A quién le sirves? Cuando ves a algún familiar haciendo algo que sabes ante Dios está mal, ¿qué haces? Le dices lo que está haciendo mal ante Dios y lo invitas a la iglesia. Lo invitas a la iglesia esperando que él se dé cuenta de lo que está haciendo mal, al menos oras por la persona o simplemente te haces partícipe de su pecado y te unes a él. Al ver una necesidad, si está en tus manos, la suples o te haces el que no vistes nada, analiza tus respuestas honestas y sinceras delante de Dios y levántate a resplandecer. Espero que sea de edificación para ustedes, que compartan esa edificación, que le den like, que se suscriban al canal, que pasen por Rescatando Almas y nos veremos en un próximo video. Bye!